Tenemos al licenciado compañero Enrique Flores, esta semana él llegó a la ciudad de Blufill y nos tiene un reporte desde allá, veamos. Este es mi yate Enrique Flores, ya te cogí, si querés. Ahora sí, qué lindo. Cállate. Ahora sí estoy en Blufill, Enrique Flores en Blufill. Qué rico, aquí sí es tuani, mirá. No seas caballo, dije Blufill, no Jamaica. Blufill, aquí se baila el Tululu, mirá. Juan, si esa canción de Macoya, bueno, vamos a hacer la pregunta del día, ya vengo. Bueno, estamos aquí en Blufill, verdad, haciendo la pregunta del día. ¿Qué opina usted, verdad, si? Si eliminamos la violencia del programa. ¿Qué? ¿Qué dices? Me está hablando de que si eliminamos la violencia del programa. No entiendo. Si le digo que no le entiendo, el chino me estrujó a este, maje. Que si eliminamos la violencia del programa. ¿Qué? ¿Qué? Me cachimbeo con este, me está vulgar y me está mentando a mi madre. Ya te voy a enseñar. Ya te voy. ¿Qué? ¿Qué dices? Ey, what you say, guay, guay, guay? ¿Qué? 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 Hay que quitar la violencia del programa que así me mate, este negro? Ay, señor bendito.